Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Amigos, quiero hablarte ahora de la pelea de Sullivan Barrera contra Sean Morgan. Esta pelea va a tener lugar este sábado en Brooklyn y te va a llegar a través de Facebook Watch, esta modalidad que está utilizando Golden Boy para transmitir las peleas que ya no tienen, digamos, que otra cabida en sus nuevas plataformas. Y hay que recordar que Golden Boy firmó un contrato con Dazom, a la vez que ellos lograron poner al Canelo Álvarez con este súper contrato de 365 millones con Dazom. También lograron al menos colocar 10 carteleras al año con esta nueva modalidad que parece que va en serio arrasando con todo lo demás. Pero bueno, la pelea entre Sullivan Barrera y Sean Morgan es un choque que reviste mucha importancia para ambos observadores por lo siguiente. El que gane tiene el derecho de continuar en el pelotón de la división ligero pesada, las 175 libras. El que pierda, creo que ya estaría diciéndole adiós a ese grupo de avanzada y posiblemente a peleas de importancia, a bolsas relevantes, a cualquier tipo de relieve en el boxeo. Hay que recordar que Morgan perdió de forma estrepitosa ante Lucas Brown y Sullivan Barrera cayó en marzo pasado por knockout ante Dimitri Bibol. Él dice que esa noche no fue su noche, que fue una noche en que algunas cosas le fallaron, pero lo cierto es que Sullivan Barrera está obligado a demostrar, a ganar de manera convincente este sábado ante Morgan, que va a estar rodeado por su público. Él es ahí del área de Nueva York, es de ascendencia irlandesa y sin duda alguna va a tener mucho apoyo porque desgraciadamente los jugadores no van a apoyar a nadie a ninguna parte. Pero, hablando ya de la pelea en general, es una pelea que en el papel debe beneficiar a Sullivan Barrera, un boxeador que ha enfrentado mejor nivel de oposición, un hombre que tiene un jack muy educado, un hombre que combina muy bien ese jack con la derecha rápida, que tiene poder, que sabe desplazarse, que ha caído sencillamente porque cayó contra André Huarque, que es el número uno en ese momento en la división, y después contra este Dimitri Bibol, que vuelvo y repito, dice Sullivan que fue una mala noche más que un mal resultado. Yo siento que Sullivan, que tiene 35 años, tiene que hacer una declaración de principios enorme. Tiene que no demostrarnos a nosotros, sino demostrarle a los jerarcas de la división, demostrarle a la compañía Main Events, que es la que lleva su carrera, y demostrarle sobre todo a los grandes promotores que todavía hay boxeador para rato, que todavía Sullivan Barrera tiene chance y tiene cuerda para enfrentar a los mejores. Hay que ver lo que está pasando en esta división, con la derrota de Sergey Kovalev, el triunfo de Lader Álvarez. Quiero que se abren oportunidades. El casi, casi despido de Adonis Stevenson, que tiene más de 40 años y que en su última pelea lució horrible ante Badou Yat. O sea, yo creo que lo que le queda a Stevenson como campeón de la división es casi nada. Esto también abre nuevas oportunidades para los guerreros que están por ahí. Pero hay que recordar que hay muchísimos nuevos boxeadores llegando a las 175 libras. Que está, por ejemplo, un hombre como Beterbiev, que está Christoph Golvacki. En fin, hay muchísimos nuevos guerreros que están llegando y Sullivan tiene que demostrar que todavía forma parte de esa élite, que tiene las credenciales para enfrentar a uno de estos guerreros por un título del mundo. Quizás para una revancha contra el propio Dimitri Bibol. Vamos a estar pendientes de lo que pase en este combate. Sean Monaghan es un hombre que es un buen boxeador, es un tremendo oponente, pero es un hombre que es más caótico en su ataque. Es un hombre que tal vez no tenga el plan que tiene un Sullivan Barrera, que tal vez no tenga la presencia, no tenga la paciencia, sobre todo, de esperar el momento como suele hacer un Sullivan Barrera, que sabe, vuelvo y repito, utilizar muy bien el doble jab para después entonces descargar la derecha. Vuelvo y repito que Sullivan tiene entonces que pasar por encima de Sean Monaghan. No solamente vencerlo con puntos, sino pasar por encima un knockout que vuelva a poner a Sullivan en la conversación, que vuelva a situar al cubano en el tapete de lo que está pasando ahora mismo en las 175 libras, que es una de las divisiones más complejas que hay en este momento, junto con la Welter, junto con la Crucero, junto con la división pesada. Sullivan, yo creo que le quedan tal vez un año, dos años buenos todavía en la élite de la división, pero tiene que demostrarlo, tiene que hacerlo y sobre todo cerrar la temporada de 2018 en una nota positiva después de esa derrota, de ese fracaso en marzo pasado contra Vibol. Yo creo que es dejar todo bien listo para el próximo año, presentar la bandera, decir estoy aquí, no me he ido, sigo siendo un boxeador importante, sigo siendo un boxeador para ser tomado en cuenta. Ese es el gran reto de Sullivan Barrera este sábado cuando enfrente a Sean Mora. Recuerden, va a ser por Facebook Watch, la pueden ver en la página de Golden Boy. Soy Jorge Ebro, para Cerebro en los Deportes. Sigue conmigo porque siempre te traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande.